y miren chicos la cantidades de seguidores que me acaban de llegar en el día de hoy si quieres saber cómo lo hice pues quédate viendo este vídeo porque en este vídeo te explicaré cómo obtener miles de seguidores en tu cuenta de tiktok en menos de un minuto hola amigos lo nunca antes visto en el día de hoy te mostraré cómo obtener la mayor cantidad de seguidores en tu cuenta de tiktok con tan sólo un clic chicos y lo mejor de todo es que estos seguidores se lo dan desde que lo envían inmediatamente obtendrán los seguidores que ustedes quieran así como lo escucha y tal como lo dice en el título de este vídeo pero antes de iniciar si eres nuevo por aquí suscríbete donde dice suscribirse activa esa hermosa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba uno de estos súper interesantes vídeos y si ya estás suscrito te doy las mil y mil gracias por apoyar este hermoso canal entonces chicos lo primero que vamos a hacer como pueden ver esto desde mi cuenta de tiktok y sólo tengo 14 seguidores entonces ya ustedes vieron mis seguidores ustedes como son nuevos lo que van a hacer es que van a copiar su nombre de usuario y ya inmediatamente estará copiado entonces luego se van a dirigir hacia una aplicación que yo se la voy a estar dejando en la descripción de este vídeo para que vayan y la descarga en el momento de usted ingresar a la aplicación de inmediato le va a estar dando monedas por el primer día cada vez que ustedes entren tendrán monedas gratis que estoy registrada porque ya me registré en la cuenta entonces usted lo único que le van a pedir el nombre de usuario y listo ya estarán registrado como pueden ver acá aquí no dice para 10 seguidores tiene que tener 40 monedas para 25 seguidores 95 monedas 50 seguidores 175 monedas 100 seguidores 300 monedas 250 seguidores 650 monedas y para obtener 500 seguidores debe de tener mil monedas ahora le voy a explicar cómo ustedes van a mandarse todos esos seguidores a su cuenta de tiktok facilísimo entonces lo primero que van a hacer es que se van a venir acá entonces lo primero que pueden ser como ustedes ven tengo 22 monedas entonces por cada persona que ustedes sigan le van a dar de dos monedas le van a dar a seguir acá recuerden que para mandar a seguir esta persona lo vamos hacia atrás otra vez aquí espera un momento hasta que la moneda se la den aquí le va a salir un pequeño anuncio le dan hacia atrás miren ya tengo 24 monedas volvamos esto lo van a hacer consecutivamente y dependiendo de la cantidad de seguidores le van a mandar sus seguidores directamente a su cuenta vamos hacia atrás volvamos acá le va a salir cada vez que ustedes sigan una persona le va a salir un pequeño anuncio y esa moneda se la van a dar derechito miren acá ya tengo 26 monedas voy a hacer esto brevemente rápidamente para que el vídeo no se me haga tan largo vuelvo en un segundo y bueno chicos como pueden ver ya tenemos 40 monedas y aquí nos dice que por tener 40 monedas nos van a mandar 10 seguidores aquí por tener 95 monedas 25 seguidores esto lo bueno de todo quedan muchos seguidores por pocas monedas son pocas monedas pero bastantes seguidores como pueden ver con 95 monedas nos dan 25 seguidores con 50 con 175 monedas no van a dar 50 seguidores y por 300 monedas sin seguidores y así por el estilo entonces luego se le dan acá es para comprar monedas si ustedes quieren comprar 50 monedas le vale 0.87 coma pero no queremos es lo que queremos seguidores gratis entonces le vamos a dar acá luego ustedes se pregunta entonces cómo nos vamos a enviar los seguidores a nuestra cuenta así de fácil le van a dar un clic donde dice los 10 seguidores ya usted ve en tengo 40 monedas le van a dar un clic acá esperan unos segundos su pedido ha sido recibido con éxito completaremos sus pedidos lo antes posible le vamos a dar a aceptar y como pueden ver ya me quedo me acabo de quedar con cero monedas porque porque ya mi pedido de los 10 seguidores se ha enviado a mi cuenta ahora vamos a nuestra cuenta y vamos a estar actualizando para que vayan llegando los seguidores chicos esto es totalmente en vivo ahora vamos a nuestra cuenta de ticto recuerden que deben de tener mucha paciencia porque los seguidores llegan al paso para que para que tiktok no lo vaya a ustedes a bloquear ni nada por el estilo entonces salimos de la aplicación nos vamos a tiktok como pueden ver aquí estoy en tiktok vamos a ir actualizando nuestra cuenta de tiktok tienen que tener paciencia ya que suelen tardar vean acá están llegando los seguidores si se fijan en la bandeja de entrada que está acá recuerden que sólo tenía 14 seguidores vamos a nuestra cuenta miren acá ya tengo 16 seguidores recuerden que al principio del vídeo le dije que tenía 14 seguidores esto le va a estar llegando seguidores durante el día entero le va a estar llegando seguidores sólo que tienen que tener paciencia porque es al paso chicos para que tiktok no le vaya a bañar su cuenta entonces como pueden ver ya una persona me acaba de seguir aquí me dice empezó a seguir te empezó a seguirte miren acá siempre ustedes tienen que ir actualizando para que le vayan siguiendo los seguidores y bueno chicos así de sencillo es tener seguidores en tu cuenta de tiktok con tan sólo un clic y súper fácil entonces durante todo el día que estarán llegando seguidores a su cuenta de tiktok en menos de un minuto pero deben de tener paciencia ya que estarán si le van a llegar todos los mismos días que ustedes pidieron todos se lo dan completito pero tienen que tener paciencia al momento de esperar los seguidores porque esto le llega al paso no le llega todo junto ok entonces esto lo van a hacer ustedes cuantas veces ustedes quieran luego vuelven hacia la aplicación y van a seguir los mismos pasos que es van a seguir las personas que están acá ustedes le van a dar tienen que acumular la moneda y todo esto y le van a mandar sus seguidores todo aquí pueden acumular 95 monedas y le van a mandar 25 seguidores se lo van a mandar todos pero todo al paso también si te gustaría saber cómo obtener muchos likes en tiktok quédate viendo este vídeo que te estará apareciendo a continuación ya que te mostraré cómo tener cantidades cantidades de likes en tiktok en menos de un minuto chicos este vídeo se lo voy a estar dejando acá dale ese clic que te sé que te va a encantar bastante así que nos vemos y hasta un próximo vídeo